hola hola yo soy dulce maría y bienvenidos a mi canal en este vídeo me gustaría resolver algunas dudas que tienen con respecto a cómo imprimir de forma correcta los patrones que pueden conseguir en mi página web y además estos tips que les voy a dar no solamente sirven para mis patrones sino para todos los patrones en general así que la primera consideración que hay que tener es el tamaño de hoja en el cual se debe imprimir el patrón esta información la consiguen o bien en la página web de donde lo descargan o también por ejemplo en el mismo patrón como yo tengo acá indicado imprimir en hoja a4 siempre esa información la pueden conseguir tanto en el patrón como en la página web también esta consideración que vemos acá imprimir en tamaño real es muy muy importante antes de imprimir el patrón en el menú de configuración de la impresora debemos colocar que la impresión debe salir en tamaño real o en escala personalizada al 100% y no en ajustar que en ajustar suele ser la forma más inmediata en la que la configuración de la impresora está ok entonces muy importante esto porque si no lo imprimimos en tamaño real o al 100% el patrón puede salir o más grande o más pequeño y esto puede ser problemático cuando el patrón se trata de una prenda que va muy ajustada al cuerpo entonces siempre nos interesa que el patrón se imprima en el tamaño que es una vez impreso el patrón una forma de corroborar que sea impreso en el tamaño correcto es buscar en el mismo patrón algo como esto son cuadraditos que se colocan que este por ejemplo dice de 3 x 3 centímetros y es justamente para poder corroborar el tamaño del patrón si este que dice 3 x 3 centímetros al momento en que se imprime no mide eso no mide 3 x 3 entonces no hemos impreso el patrón de forma correcta hay que configurar en la impresora tamaño real o 100% para que mida lo que dice el cuadrado una vez que el cuadrado sale en el tamaño que nos indica 3 x 3 5 x 5 o 10 x 10 entonces ahora sí tenemos en el tamaño correcto nuestro patrón y una de las dudas que ha surgido muchísimo últimamente es sobre mis patrones base que tengo disponible en mi página web de forma gratuita pásense por allí por si les interesa y es que al momento de imprimir les salen todas las tallas disponibles en una misma hoja y esto no debería ser así porque el patrón no está hecho para hacer para ser impreso en varias tallas en una misma hoja ok entonces allí se soluciona desactivando las capas que no se necesitan acá en pantalla les estoy mostrando que en el lado en el lado izquierdo de lo que es el programa con el que solemos leer o abrir este tipo de documentos en pdf vamos a notar que hay un menú desplegable ok y allí vamos a encontrar una opción llamada capas y allí en capas vamos a poder ver todas las tallas disponibles que hay en el patrón para poder al momento de verlo de visualizarlo y de imprimirlo entonces simplemente desactiven las capas de las tallas que no interesa que no les interesa que salga en el patrón entonces de esta manera desactivan dejan solo activo las capas de la talla que si interesa y luego si mandan a imprimir y eso ha sido todo espero que esta vez si puedan imprimir de forma correcta los patrones y si este vídeo te ha gustado o te ha servido regálame un me gusta y suscríbete a mi canal que siempre por acá estoy compartiendo tutoriales y patrones con ustedes muchísimas gracias y se me cuida mucho y nos vemos en un próximo vídeo chao